Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto, ya mismo, con Juan Carlos Sancheta, titular de la Mesa de Economía Social y Popular. Ellos tienen un sistema de precios propio, o tenían, porque capaz que también se rompió. Juan Carlos Sancheta, Néstor Sula, buen día, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás, Néstor? Bien, bien, bien. Bueno, acá estoy. No vamos a romper nuestro sistema de precios. No, no, pero digo, esto de ser dogmático, que a mí me causa mucha gracia, porque es un absurdo. Pero los dogmáticos, para mí, en tiempos modernos, son absurdos. Son absurdos. Este señor dogmático que va a asumir mañana, que ahora el lunes quiere presentarse como, pero ojalá que sea un pragmático fabuloso, que nos saque a todos adelante, yo me voy a Plaza de Mayo a aplaudirlo. Pero ahora, hasta aquí, 15 días antes de asumir, dijo, el lunes libero los precios. Los precios se liberaron antes. Se fuera a la góndola, se fue todo por las nubes, ayer subió la nafta, está a 20.000 pesos llenar el tanque, y no para ir a Punta del Este, sino para ir a repartir una pyme, lo poco que pudo haber producido la última semana. Entonces, ya empezamos mal, digamos, porque Milley cree que asume el lunes y que el precio alto del azúcar lo dejó Massa, pero lo va a tener que resolver él. ¿Es cierto? O sea, hasta aquí el ajuste lo pagó la gilada. Como siempre, Néstor, como siempre. Como siempre, el ajuste se paga desde abajo para arriba. O sea, el pobre sigue siendo más pobre y el rico va a ser más rico. Lo que pasa es que, bueno, nosotros también, por ejemplo, nos hemos encontrado con un montón de aumento en el insumo. Hoy mismo vinimos a comprar, nosotros compramos en un frigorífico para hacer perniles y hubo un aumento de 300 pesos en el kilo de la paleta o el jamón para hacer el pernil. Así que, desde ayer a hoy, 300 pesos. Así, clarito y de golpe. Pero bueno, como vos decís, ¿no? Esto está... Pero lo malo de esto, Néstor, es que lo votaron. La mayoría del pueblo argentino votó lo que estamos viviendo ahora. Y yo no creo, bajo ningún punto de vista, que Milley, el espantapájaros que es Milley, consiga sacar a la Argentina adelante aplicando las recetas que ya sabemos a dónde terminan. Lo vivimos en el 2001 cuando destruyeron el país y ahora van a volver a hacer lo mismo. Trajeron a... La ponen a Patricia Bullri, la ideóloga, el descuento del 13%. Bueno, yo no le veo futuro a nuestro país. Y lo que vos decías hace un ratito, que no tienen estructura, es real. Lamentablemente, se va a nutrir también de los malos que tenemos nosotros. Porque no tenemos que olvidarnos que el aumento de precios venía sosteniéndose bajo nuestro propio gobierno. Y ese es un problema. Ese fue el problema. Pero él lo decía clarito, la vice era más sensible del... del ser humano es el bolsillo. Bueno, y ahí tenés el voto para... para ese espantapájaros que es Milley. Lamentablemente, se votó un verdugo, ¿no? Pero bueno, ese es mi diagnóstico. Ahora, ese sistema que tenían ustedes de producir algunos alimentos y tener algunos precios propios, como una cadena de comercialización propia, ¿eso se va a desarticular? Porque eso tenía un aval, un apoyo, una ayuda estatal y ahora no la va a tener. ¿Cómo va a funcionar el sistema? No, nosotros... Por el sistema social de los que menos tienen, para que los que menos tienen coman, que hay toda una red de contenido social. ¿Eso está en peligro? Sí, totalmente. Nosotros, digamos, obviamente que no... suponemos que no vamos a recibir más ayuda del Estado o acompañamiento del Estado, como hacíamos con Torosa Paz y el Cuervo Larroque. Todavía no sé con el Cuervo. Tendríamos que juntarnos. Tendríamos que ver si sigue el Cuervo en el gobierno de Axel, que no se sabía. Pero bueno, nosotros tenemos dos ventajas en este escenario que se presenta. Primero que los medios de producción son propios, son nuestros. Nosotros nos dimos una política de generarnos las máquinas, las herramientas para poder... Pero ustedes no producen materias primas. No, bueno, por eso... La primera ventaja que tenemos es que los medios de producción son nuestros. La segunda ventaja que tenemos es que tenemos un sistema aceitado de producción que nos permite siempre mantener mejores precios que los demás. Es cierto que vamos a quedar presos del aumento de los insumos, pero siempre vamos a tener la forma de hacerlo más barato que en cualquier otro lugar. De hecho, nosotros, hasta que se nos acaben los insumos que habíamos acordado con el Ministerio de Desarrollo, con la comunidad de Torosa Paz, vamos a seguir comercializando los panificados al precio que los teníamos. ¿Pero en qué van a llevar los panificados de...? No, por eso, absorbiendo... Absorbiendo nosotros el gasto... De 11 a Avellaneda, a caballo. Lo van a tener que llevar con un coche con nafta. No, no, nosotros tenemos nuestros vehículos, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a absorber ese aumento de combustible con un poco más de producción. Y no lo hacemos porque somos buenos, lo hacemos porque somos peronistas y entendemos que en este contexto lo mínimo que podemos hacer es invertir los recursos que nos había dado el Estado para lo que nos habíamos comprometido y si vamos ayudando en ese esquema a jubilados, a compañeros desocupados, a que puedan comprar la comida para llevarla a su mesa dignamente, lo vamos a seguir haciendo. Después que se nos acaben los insumos, bueno, barajaremos, daremos de vuelta, como te dije, respetando nuestro esquema productivo que siempre va a llevar la comida más barata a todas las mesas, ¿no? Pero bueno, es lamentable, es lamentable que eso no se haya hecho un programa nacional desde el Estado porque si no no estaríamos hablando hoy de lo que estamos hablando. Claro, no, el tema es que, a ver, ya se ha dicho desde el nuevo gobierno que no se cortan los planes sociales, que la ayuda social no se corta. Ahora bien, no se corta. Cualquier plan social el que quieras tomar, UAH, subsidio por discapacidad, cualquier plan, el lunes está devaluado, está devaluado un 40%. Con ese plan el lunes compras un 40% menos. ¿Van a actualizar los planes sociales? ¿El martes van a estar actualizados un 40% que es lo que subió en promedio los alimentos y el combustible? ¿O van a seguir siendo el mismo plan social que eran el viernes o el jueves? Ahí está el problema. Los planes sociales que algunos, que puede haber en el medio una trama, una trampa, un vivo que se queda, que terceriza, que bueno, que van a ir a buscar el blanqueo, el blanqueo, la regularización de eso. Pero el que lo recibe honestamente y lo necesita verdaderamente lo tiene devaluado un 40%, igual que los sueldos, digamos, pero un sueldo siempre es más que una ayuda social, ¿no es cierto? No, totalmente. O sea, el compañero que cobra un plan hoy no sabe cómo va a llegar al fin de semana. Esa es la realidad. Y cuando yo te digo que es tan hasta tan complejo lo que pasó es que muchos de esos compañeros votaron a Millet para sacarse de encima a eso mismo que vos decís esos vivos que le sacaban un mango, lo votó Millet por la promesa de Millet que iba a sacar la tercerización de los planes. Ojalá que lo haga. Sí, esa parte sí, ojalá que lo haga. Pero no solo ojalá que lo haga, ojalá que meta presos a todos los que le sacaban un mango a los compañeros. Ojalá que lo haga. Porque ahí sí, como vos dijiste recién, yo iría a aplaudirlo. Ojalá que agarre a los que le sacaban el 5, el 10 o el 15% a los compañeros de la ayuda social que le daba al gobierno o el 2%, como reconoció Lozano, ¿te acordás? Una vez. Nosotros solo le sacamos el 2%. Ojalá que los metan presos a todos esos. Porque esos son unos garcas. Eso le sacaban al que menos tiene le sacaron plata para fortalecer sus propias organizaciones. Ojalá que lo hagan. Ahora, la realidad es que esos compañeros que cobran el plan no les va a alcanzar para nada. No les va a alcanzar para ir a comprar ni siquiera un kilo de pan y una docena de factura o una leche. Porque ese plan no va a servir para nada. Y ahí es donde se va a ver hasta el hueso lo que está aplicando Milaí. Lo van a empezar a sentir en los barrios. Lo van a empezar a sentir los almaceneros de los barrios que antes remarcaban a Augusto y Pichere. Hoy no van a poder subir los precios porque no van a tener a quien venderles. Porque el que mueve la economía son los compañeros de los barrios. El sistema de ayuda social que tiene el peronismo que se armó con esa falencia que estábamos hablando recién, pero ayuda a un montón de gente a llegar a fin de mes. Bueno, ahora no va a llegar. No va a llegar. Pero no solo eso. ¿Cuántos pibes no van a poder tomar una leche? ¿Cuántos pibes no van a poder comer un yogur? ¿Cuántos pibes van a empezar otra vez con el pan y el mate cocido? Nosotros lo vivimos. Es que además cuando la palabra madre es ajuste y no expansión porque acá necesitamos expansión. Necesitamos el estado involucrado en la expansión. Que si vaca muerta deja plata, que si litio deja plata, que si viene una cosecha récord o buena y eso deja plata, esa plata es inyectarla, inyectarla a todo el sistema, inyectarla en todo el sistema para que crezca todo lo que tenga que crecer. Que todo se expanda como tiene que expandirse a partir de ahí más trabajo, más consumo, más todo. Si la palabra madre es ajuste y caídos la palabra madre es ajuste no hay mucha chance de ir a ningún lado porque va a caer el consumo. Si cae el consumo cae la producción. Si paran la obra pública cae todo el sistema de producción de obra pública desde el que vende clavitos hasta el que vende piedritas. Totalmente. Todo el sistema de producción de la cadena de producción de la obra pública cae todo el sistema de producción del consumo. Entonces ahí el ajuste se hace solo. Totalmente. Ahí el ajuste no hace falta ni agarrar el rampis rojo se hace solo el ajuste. Pero mi ley lo definió bien. El ajuste deja un tendal social que después no hay manera de recuperarlo si no se pierde en cinco años. Totalmente. Totalmente. Pero mi ley lo plantea bien los caídos. Él habla de caídos. ¿Entendés? Él plantea bien clarito dónde va a ir su política y qué va a haber caídos, qué va a haber excluidos. Y que esos excluidos bueno, como siempre le va a tocar las miserias que dejen los demás. Las obras de los demás. Esa es la realidad. Vamos a darle un tiempo para que camine. Vamos a darle un tiempo para que camine. Vamos a observar qué ocurre en ese tiempo en ese camino. Ojalá se vuelva un pragmático de ser dogmático y comience a solucionar punto por punto lo que hay que solucionar a partir del pragmatismo con sus ideas pero poniéndose práctico porque pragmático es ser práctico es decir, es ser ir a buscar los problemas no se arreglar. Exactamente. Pero yo tengo una pregunta. A ver. Nosotros obviamente votamos a más a todos. Vos mismo estabas diciendo hace un ratito que estás buscando funcionarios del equipo económico. Ese equipo económico es bueno. Pero esos funcionarios del equipo económico o sea, la Secretaría de Comercio no funcionó en nuestro gobierno. No funcionó porque los aumentos de... Pero es más. Hoy mismo lo estamos mostrando. Está bien. O sea, ¿cómo tendría que haber hecho el gobierno? Hasta el último momento mantener el control de precios. Porque mi ley dijo yo voy a devaluar a partir del lunes. Todavía sigue siendo nuestro gobierno. Claro. Y queda poco. Te lo digo hasta peyorativamente. Vos te vas a separar mañana. No vas a traer al amante de tu mujer a que viva con tu mujer en tu casa hoy. Y es un poco despronijo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Nos faltó a este gobierno nos faltó huevo. A nuestro gobierno nos faltó huevo. Pero no solo al gobierno yo siempre digo y lo digo en todos lados. Tuvimos funcionarios mediocres. Funcionarios que trabajaron solamente para su bolsillo y para su organización. Que son los que se van a volver a sentar con mi ley para negociar los planes. Claro. Claro. Ese es el problema que tenemos hoy. Ese es el problema que tenemos hoy. Entonces ellos construyeron un ejército de compañeros desocupados porque era lo que les servía a sus fines políticos. Y lo van a volver a hacer ahora con la misma excusa de siempre. Vamos a contener a los compañeros y a organizar a los compañeros que queden por fuera del sistema. Volver a tomar otra vez a esos compañeros que quedan fuera del sistema para volver a seguir sacándoles plata. Ese es el sistema lamentablemente. Bueno, Juan Carlos Sancheta titular de la Mesa de Economía Social y Popular. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a vos, un abrazo grandote. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.